Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite ZOE, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo, a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio ZOE, condenados de rock, vivamos. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola gente linda para el programa del Jardín de los Presentes que se escucha por radio y sale por radio ZOE, conducido por el señor Mariano. Quienes habla Richard, guitarrista y cantante de la banda Barrios Bajos. Le voy a hacer una invitación para este sábado 27 de octubre, a partir de las 19 horas. Vamos a estar tocando en grupo, festejando nuestros primeros 20 años. Va a estar tocando la insoluble y vida es prolijante que nosotros. 21 a 30 estaríamos subiendo, así que están todos invitados. Sale micro de la Plaza de las Ferreres, así que quien quiera ir está más que invitado. Aguante, aguante, el aguante y el maldito rock a roll. Gracias. Seguimos con más Jardín de los Presentes. Y bueno, nos ponemos contentos porque la familia de ZOE, el Jardín en particular, recibe a nuestro padrino, recibe a Alfredo Rosso, periodista y alma mater. Para nosotros de muchas de estas cosas que intentamos hacer cuando enfrentamos un micrófono y hacemos un programa de radio aquí. Así que Alfredo, gracias por venir una vez más. El placer, el placer es mío, compartir con amigos una noche. Mirá, había un programa cerca de mi casa de Palermo, en una cantina se hacía, en el fondo. Y era La Noche con Amigos, siempre me acuerdo de eso. Un programa de tango muy bien hecho. Pero La Noche con Amigos es eso. Claro. Y si hay una radio por medio, mucho mejor. Claro. Yo una vez te pregunté también, y te lo voy a volver a preguntar, esta pregunta se la hice cuando estábamos en el viejo programa Ángeles y Predicadores, y como dice Chiquita, el público se renueva. ¿Cómo te imaginabas, o cómo te imaginas todavía hoy, el público que te escucha? Alfredo, ¿diferentes horarios vas también porque vas por las noches, vas por las tardes? Vos sabés que estuve hablando de esto con una persona que creo que ustedes conocen, Elizabeth Ambiamonte. Sí, claro, una amiga querida. Que me invitó muy gentilmente a la Universidad de Quilmes a charlar, estaba Carla Ritrogato, estaban un par de personas así vinculadas a los medios también. Y yo le decía que para mí el mayor desafío en esta época de radio, de hacer radio, es tratar de producir una especie de armonía generacional. Es decir, que la gente que te ha seguido a través de los años, se sigue enganchando, pero tratar de encontrar los códigos, los terrenos en común que podés tener con las generaciones más jóvenes. Y eso es interesante, porque ¿cuáles son los terrenos que tenemos en común? Bueno, a mí me parece que hay algunas verdades que son para siempre, ¿no? Bueno, desde las grandes preguntas que nos hacemos siempre, ¿de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos acá? En algún momento de la vida, aún la gente que uno tiene como más frívola, en algún momento te lo preguntás. O te aparecen los sueños, aunque no te guste. Y después hay otras cuestiones que son universales, el amor y el desamor van a estar siempre. Y eso está siempre presente en las canciones. Entonces te da mucho pie para establecer lazos en común. Yo pienso que para establecer lazos en común también uno tiene que bajar la vara. No bajar la vara, porque eso significaría que uno está más arriba. Claro, subestimar al otro. Justamente eso es lo que no hay que hacer. Hay que tratar de entender que hay otros fenómenos discursivos por un lado, musicales por el otro, y que a todos le podés encontrar una vuelta interesante. Hay que ver cómo podés hacer eso sin sacrificar la esencia de lo que estás haciendo, de tu programa. Porque el programa tiene un ADN, o no. Ustedes tienen un ADN claramente. Y yo creo que los míos modestamente lo tienen también. Puede algunos días manifestar algunas verrugas, algunas manchitas. Otros días puede estar impecable y vos decís, mirá cómo me engaña el espejo. Pero bueno, el punto es ese. Yo creo que a mí me daría mucho gusto saber eso, ¿no? Que bueno, que se va sumando más gente, porque encuentro una cosa que es lo mismo que yo encontré hace 42 años cuando lo escuchaba a Hugo Guerrero Martínez en el show del Minuto. Que el tipo hablaba de cosas que en ese momento por ahí me pasaban por encima desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista de conocimientos. Pero me tiraba un centro, ¿entendés? Hablaba para el ego, no hablaba para el converso, no hablaba para el secuaz, sino que hablaba para todo el mundo. Entonces te hacía interesar en la literatura que leía, te hacía interesar en las obras de teatro o de cine que recomendaba. Tenía mucho humor, que es otro detalle que nunca hay que perder. Y pasaba a música, fue el primero en pasar a Pink Floyd, el Atom Hard Mother. Casi obligó al sello Odeon a editarlo. ¿Sabían eso? No. Lo pasó en el año 71, en el show del Minuto, en una M, porque no había FM todavía, o casi no había, a las 3 de la tarde, en plena dictadura de, ya no me acuerdo de quién, de Levinston. Y bueno, al tiempo Emi dijo, ¿ese disco de la vaca no es de nosotros? Sí. Entonces lo sacaron y le pusieron un sticker que decía, Danger, disco anticomercial y no bailable. Qué gana de comprarlo, ¿no? Se llama Psicología Invertida. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que lo que produjo Hugo Guerrero en ese pibe, en ese rosito de 16 años, me gustaría producirlo yo. Me sentiría muy bien. Claro. Y por supuesto, agradecerlo a toda la gente que me ha bancado todas estas décadas. Y vos sabés que eso sucede, porque más allá de nosotros también que tenemos una admiración, un cariño hacia vos, una gratitud muy grande, siempre te lo decimos por estar cerca, porque también nosotros, es un valor muy grande tenerte cerca, porque, digo, esa es la referencia. En momentos en que faltan mucho las referencias, en todo sentido, en todo aspecto. Hablaba con unos amigos hace rato, cuando yo tenía 17 años, íbamos a Obras Sanitarias a ver qué decía el Indio Solari, por ejemplo, en el escenario. Digo, era esto, a ver qué dice el Indio. Nos codeamos entre los pibes que estábamos ahí, porque buscábamos una referencia. Alguien que nos dijera algo. Pero qué lindo es, mirá, mirá qué centro me tiró. Qué lindo es que el Indio, a su vez, decía, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi barrio. O sea, y... Bueno, hay dos frases del Indio Solari, hay muchas. Hay muchas, ya lo sé, queridos oyentes, queridas oyentes. Hay muchas frases, pero esa frase en particular, y otra que dice, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no, hoy en día, después de los acontecimientos de ayer, y después de todo lo que estamos pasando, me parece que se puede escribir en el aire en letras de oro, ¿no? Sí, qué importante, el estado de ánimo. Guarda con el estado de ánimo, que no te saquen eso. Trajiste música, Alfredo, y queremos también un poco que nos cuentes. Que trajiste y que suene ya en el aire en el sol. Tenemos un tema de una banda cumpa. Hace un rato ustedes hablaban de, ¿cómo se llama? De Riff, del retorno de Riff. Y hay una banda en la que tocó Nico Beresertúa en Estados Unidos en los últimos años que se llama The Magpie Salud. El saludo a la hurraca. Ya no está más Nico ahí, o no está transitoriamente. Esa banda se formó con ex integrantes de los Black Crows, The Magpie Salud. Y la recomiendo, porque no la vamos a escuchar. Ahora, ¿por qué la cito en este momento? Porque ustedes hablaron de Riff y Vitico dijo que su hijo iba a tocar, que Nico iba a tocar. Y hay una banda que también es de por ahí, del sur de los Estados Unidos, porque los Magpie Salud son del sur. Hay una banda que... ¿No les ha pasado que escuchan un disco que les gusta mucho y dicen Uy, descubrí una banda que sacó un primer disco y después te enterás que tienen 10? Claro, exactamente. Te lleva... Y entonces la vieja frase es que siesta estuve durmiendo. Tal cual, tal cual. Absolutamente. Bueno, esta banda que les quiero hacer escuchar es su disco número 10 o 11. La banda se llama Lucero, así en castellano. Lucero. Son de Memphis. Tienen una mezcla de Rhythm and Blues, de Soul, de Country también. Y tienen algo que ver con los Magpie Salud. O sea que es un terreno conocido. Lucero, el disco es nuevito. Se llama Among the Ghosts, que quiere decir Entre los Fantasmas. Y el tema que elegís se llama Cover Me, Cúbreme. Alfredo Rosso, en el jardín de Los Presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 menores, o sea, fue un súper festival y se hacía un poquitito mi apetito de festivales independientes, ¿no? Estoy muy interesado en todo lo que sucede ahí en el Rossetti. Esa música experimental que siempre me hace salivar. Así que tengo que ir. Y vi en la tangente un par de cosas que me gustaron mucho, o sea, por suerte hay algunos locales que se han ido, pero se renueva la oferta de lugares donde tocaron. Por ejemplo, se extraña también. Sí, se extraña mucho porque era un lugar de cultura, o sea, estreno de libros, recitales, había una librería interna también, y era un lugar de encuentro. Exacto. Todo eso, junto. Pero bueno, mientras lamentamos esas cosas, vemos que se abren otros lugares, así que le tengo fe a la escena. Y en cuanto a discos en sí, o a discos, o como quieras llamarle, ¿viste? A esta altura. Lanzamientos. Lanzamientos. Ediciones digitales. Me gustó especialmente Hermafrodita, de Francisco y los exploradores. Tuve la chance de ir a escuchar la presentación ahí en los estudios Romaphonic. Y la verdad que me gustó mucho el disco. Hay un tema que está a contramano de este momento, porque se llama Invierno, que me gusta mucho. Me parece una banda que ha madurado increíble. Bueno, yo creo que nacieron maduros, pero han ido, han mantenido la evolución que uno, que uno le gusta de la banda, ¿no? Y que van a abrir también, Alfredo, este sábado, el Movistar Free Music. Claro. Así que, con las pelotas, masacres y demás, en ese especial asumo, homenaje. Han pegado un flor de salto, ¿no? Sí, este año fueron las pelotas. Y en cuanto a ediciones, también me gusta mucho este Pidamos Mandiocas a Mínima, que es un sello independiente que sacó una serie de temas por grupos nuevos también, que son temas de la primera época de Mandioca, y algunos que no son incluso del sello Mandioca, pero que tienen que ver, porque son de artistas que pasaron por Mandioca, como Tanguito, ¿no? Entonces hay muy buenas versiones, por ejemplo, de Nunca te miró una vaca de frente, por el grupo Oz. Ahí se me fue, Oz. Es un nombre en brasilero. Ahora te lo voy a poder decir, porque lo tengo por acá macheteado en alguna parte. Lo bueno de la era digital es esa, que el machete aparece. Se busca. Si hay wifi, estamos todos. Absolutamente de acuerdo. Pero creo que sigo manteniendo mi postura de que hay una gran actividad, no solo musical, sino... Hace un rato escuchaba Parir la Oreja cuando este muchacho los invitaba al evento de... Alza tu voz en este sábado. Ahí va. El emergente. El emergente. Y que decía que además de las bandas va a haber performance. Bueno, me encanta que se sigue manteniendo esa unión entre música, actuación, literatura. Porque muchos de estos encuentros hay venta de fanzines y de libros. Y la gente que todavía apuesta al formato físico también vende sus CDs y vinilos. ¿Por qué no? Así que yo soy optimista en ese sentido. Y yo creo que esa es una de las pruebas de que no nos van a robar el estado de ánimo. Aunque nos roben otras cuantas cosas, ¿no? Sí, sí. Justamente la crisis creo que es lo que también hace este conglomerado de artistas que deciden imponer y traer distintas actividades y difundir un poco el arte casi como una feria, digamos. Sí, viste que hay que encontrar en épocas de crisis, hay que encontrar respuestas que sean acordes a la crisis, ¿no? Pero además muchas veces hay gente que se sube a las crisis y que aprovecha las crisis. Entonces hay muchos frentes a los cuales hay que desafiar. Y yo creo que los chicos y chicas que están haciendo en este momento músico, que están haciendo arte, toda mi admiración. Por la polenta, por los resultados también, ¿viste? Porque yo noto un cuidado especial en arreglos, en composición, en letras. La técnica, me parece que se está apreciando una técnica, como una simpleza en el tocar instrumentos de una manera muy interesante, que se había desaparecido un poco eso también. Yo creo que sí. Reflota esa virtud, digamos. Y otro detalle que complementa también eso es que estamos viendo también un lindo ping-pong con países vecinos, en especial con Uruguay, por razones obvias. Pero, por ejemplo, están empezando a venir artistas de una nueva generación. Dentro de poco vamos a tener en Buenos Aires a Florencia Núñez, que es una gran cantautora montevideana, que va a estar en el CSK el 7 de noviembre. Y de ella sí, quise traer un tema porque me gusta mucho. ¿Y por qué aprovechamos entonces y lo hacemos sonar? Dale, es un tema que se llama ¿Qué planes tenés para el sábado? Y está en su disco Mesopotamia. Florencia Núñez. ¿Qué planes tienes para el sábado? Porque hay algo que te intento preguntar. Tengo un par de entradas en la mano. Quiero ver contigo un recital. Pasaré a por ti en mi bicicleta, será una cita ideal. Y si el viento avanza, no nos deja con más fuerza, habrá que pedalear. Montevideo sin palabras, nos mira pasar. Pero ya es hora y el concierto está por comenzar. Yo me sonrojo porque veo que en un asiento a mi costado tú estás. Ahora que pasaron los bicis, y es tiempo de regresar. Desataremos nuestras bicis, y nos echamos a rodar. Como la calle está desierta, nos desplazamos en zigzag. Tú entre risas me despeinas, yo solo te quiero besar. Montevideo sin palabras, nos oye pasar. Pero ya es tarde y mañana, nos toca madrugar. No hace falta decir nada, yo te entiendo igual. Tú solo dame una mirada, que yo te invitaré a entrar. ¿Qué planes tienes para el sábado? Y desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOE. Siete años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo. A través de www.radiozoe.com.ar Y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio SOE. Condenado de rock. Y vamos. 21.46 en toda la República Argentina. Seguimos en este capítulo número 135 del Jardín de los Presentes con Alfredo Rosso, que tiene algo para aclarar. Sí, que el grupo que hacía, que está en el álbum, pidamos mandiocas a mínima, el grupo del cual hablé, que hizo Nunca temen una vaca de frente, es Os Párpados. Y otro tema que me gustó mucho, después lo voy a escuchar entero, por supuesto, pero es La Princesa Dorada por Palmer y los extranjeros. Recomiendo este compilado, se baja de Van Camp. Y la verdad es que yo quiero mucho a Mandioca, me parece fantástica la grabadora de Jorge Álvarez, Pedro Pujó, Rafael López Sánchez y Javier Arroyuelo por todo lo que nos dio, ¿no? Nos dio parte del comienzo del rock argentino y me parece muy bien que se haga un homenaje y que se ayorne o que haya un toque personal, como tienen estos artistas sobre esos temas atemporales de nuestro rock. Un poco esta charla, Ale, mi amigo, Alfredo, tenía que ver con un repaso de este 2018 y otro evento que fue muy importante y que también te vi ahí siendo testigo, privilegiado, fue el Mariposas de Madera, en el Gran Rivadavia, en agosto. Y también es una gran enseñanza que también la quiero contar, porque Alfredo vos sos también junto con Claudio, Pipo, cuando andan por ahí, los que ven de pe a pa un concierto, un recital, porque registran todo, para poder después hacer una devolución o contar algo que es lo que sucedió. Contanos un poquito cómo viviste también un poco, porque me imagino que habrá sido muy emocionante y muy movilizante ver toda esa cantidad de artistas que se reunieron todos juntos en una misma noche. Mirá, no solo fue movilizante, sino que además me tocó estar en el backstage porque supuestamente yo iba a recibir un premio para Pipo Lernú, que estaba en Epuyén, un rinconcito allá con su familia. Entonces me dijo si pudiera recibir el premio que le iban a dar por ser uno de los primeros poetas de nuestro rock. Entonces yo estaba a la expectativa a ver cuándo iba a tocar eso. Por cuestiones de tiempo no se pudo, o sea, se lo deben todavía. Pero pude ver todo desde cerca y emocionarme, como todos los que estaban abarrotando ese teatro de flores, ¿cómo no te vas a emocionar? Ahí estaba una buena cantidad del rock argentino iniciático. Y de todo lo que se anunció prácticamente fueron todos. Quienes no pudieron ir tuvieron una buena excusa, como estar en España, como Miguel Cantilo, que de todas maneras apareció en una pantalla y Jorge Durielse en vivo cantando Que Sea el Sol. Miguel Ángel Horasquín también lo mismo, junto a Aníbal Forcada. Claro, no, maravilloso. Y hubo algunos momentos, francamente, muy fuertes musicalmente, como la presencia de Aquelarre con Lito Vitale tomando el lugar de Hugo González Neira. Yo creo, además, que los músicos acudieron sin dudarlo porque la figura señera de Miguel Grimberg impone un respeto y un cariño sin él. Él fue un puntal en empujar esta historia del rock argentino. No sé si todo el mundo sabe esto, pero Miguel Grimberg fue uno de los primeros que escribió sobre el rock argentino en un diario que se llamaba La Opinión, también un diario señero en el periodismo independiente argentino. Estamos hablando del año 1971-72. Y Miguel estuvo acompañando como co-manager y a la vez difusor a Pescado Rabioso y a otras bandas. Y antes que eso había estado incluso en los beatniks, promoviendo los recitales de los beatniks. O sea, Miguel estuvo hoy desde el principio y tuvo la camiseta de nuestro rock. Colaboró para que grabara la cofradía de la Flor Solar. De hecho, creo que hasta los bautizó con ese nombre. Y bueno, y ha sido enorme en su gestión por la ecología, por el humanismo. O sea, Miguel instaura este premio y los músicos respondieron como un solo hombre. Y eso es maravilloso. Eso fue particularmente emotivo. Y sobre todo la coherencia, Miguel, ¿no? En todos estos años. Absolutamente. Porque hoy sigue defendiendo, ¿no? La ecología, hoy todavía con el espiritualismo. Hoy lo puede uno activo, escribiendo. Yo creo que estos momentos oscuros son momentos en los cuales esas figuras se valoran más que nunca. Y para mí es otra de las personas que me marcaron el camino, ¿no? Claro. Yo siempre digo que no son ídolos. Son personas que llegaron a formularse las mismas preguntas un rato antes e hicieron algo al respecto, ¿viste? No se quedaron contemplando. Sí, sí, sí. Lo importante de uno es encontrar respuestas ahí. Claro. No se quedaron contemplando. Hicieron cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y como marcas también, Alfredo, para nosotros, y más acá en el tiempo, es, sin ninguna duda, La Casa del Rock Naciente. Que está cumpliendo 21 años. Yo iba a decir un lema de que entró en la mayoría de edad real, pero me dijeron, no, mirá, aunque sea cierto, eso suena un poco anacrónico, porque hoy en día la mayoría de edad ya es 16 años para muchas cosas y creo que 18 para otras. Pero hubo una época oscura en nuestro país que hasta había, ¿saben esto? Había películas prohibidas para 21 años. Eran las triple X. Sí, 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 más o menos. Creo que el silencio de Ingmar Bergman estaba prohibido para menores de 21 años. Tendría que explicarnos el sensor por qué. Pero bueno, volvamos al presente, que es mucho más simpático. ¿Te acordás de la primera? Yo quería ya un poquito desde el presente, pero también un poquito para atrás para retomar otra vez, tomar envión, como decíamos recién. ¿Te acordás del primer envío de La Casa? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Cómo lo pensaste, el contenido? Me acuerdo muy bien. Fue así. Hice un micro de glam rock, pero de glam rock con personajes gran guiñolescos. No tanto de glam rock como personajes teatrales. Entonces estaba Alice Cooper y estaba Arthur Brown, que a muchos de nuestros oyentes no les suena quizás, pero es un artista inglés que solía salir muy maquillado y con una especie de escafandra con fuego en la cabeza, porque tenía un tema que se llamaba Fire, y él cantaba que era el dios del fuego del infierno. Ahora, no era un tipo solamente efectista, es un tipo con una voz operática, y digo es porque a sus 74 años sigue cantando y no sabes cómo, y grabando. Lo mismo que Alice, que no tiene esa edad, pero sigue grabando y está fenómeno. Entonces hice ese micro y me acuerdo que le hice escuchar el piloto a Mario, a Pergolini, y me dijo que le gustaba mucho el contenido, pero que tenía que subir un poquito el registro, darle un poquito más como de brillo y de polenta, porque claro, el programa donde salió la casa como micro, que era cuál es, estaba al mango, allá arriba todo el tiempo, viste, al palo, y ahí nació el gallo Claudio. Queridos, ¿cuál es eso? Vamos a escuchar. Esa no es mi voz natural. Así que bueno, es inolvidable eso. Eso fue en el 97, por eso cumplimos el 91. Pero yo había estado antes en Rock and Pop alternativamente, o sea, haciendo pequeños ciclos, siempre acompañando algo, y quizás el más reconocido de esos es de alguien que ustedes conocen, que es Rafael Hernández, con Piso 93. Un orgullo y un honor haber formado parte de ese elenco, ¿no? Con Martín Pérez, con Raghendorfer, compartiendo la musicalización con Sergio Marchi y Claudio Kleiman, Saborido. Saborido, te iba a decir también. Pedro Saborido, haciendo guiones. Bueno, un equipo de la Gran Siete que personas como Rafael Hernández pueden reunir porque tienen un carisma especial y tienen buena onda. Y ahí fueron a hablar en vivo el Indio Solari, Luis Alberto Espineta y hasta Winton Marsalis. O sea, qué momento. Sí, sí, sí. Y bueno, también hablamos hace un rato de extrañar también, no porque uno sea nostalgioso, sino porque esa forma de hacer radio, ese 85 también que partió al medio, bueno, justamente la década, y también aparece Rock and Pop, aparece Cemento, ¿no? Sí. Qué momento también, qué importante todo eso, Alfredo. Yo creo que fue un momento muy importante, creo que todas las décadas son importantes. Yo veo ahora, no quiero dorarles la píldora, pero veo que en Radio Zoe, Zapolenta, lo veo también en Radio Colmena, lo veo en Futurock, lo veo en un montón de emisoras que están desafiando los parámetros de la realidad tangible y metiéndose en una realidad un poco más mágica, un poco más disidente en el buen sentido de la palabra. Así que siento que hay buena salud en ese sentido y siempre guardo también con mucho cariño, un cariño grande por los nuevos medios periodísticos que aparecen online. Desde hace varios años uno de mis nortes es IndieHoy.com, que me parece un lugar repolenta y hay varios como eso, como ese. Uno de puro vago no se mete en todos, pero me parece que la tecnología nos está brindando también una forma de un escape al mensaje monopólico. Y eso también te quería preguntar, bueno, también la radio, cómo la ves o qué futuro le ves o en qué formato, porque esto también lo que decía Futurock, por ejemplo, que es una radio pura y exclusivamente online y que también está mantenida por los oyentes, hay toda una historia bastante interesante, un renacer. Yo creo que cuando hay credibilidad podés lograr una sponsorship, obviamente, si pedís una colaboración razonable, pero lo que quiero decir es que cuando la gente confía apuesta, ¿por qué no? Así como vas a pagar para ver una película de cine diferente, ¿por qué no vas a contribuir a que una radio continúe? Pero yo creo que se van a complementar las radios de aire con las radios que salen online exclusivamente o incluso con las que son simples podcast que podés escuchar cuando se te antoje. Me encanta la idea de que todo se sume, ¿entendés? No que una cosa suprima a la otra, sino que coexistan, como en este momento saludablemente coexisten las formas de escuchar música. Claro, exacto, exacto. Alfredo, nunca escribiste un libro, creo, ¿no? Sí, tengo uno. Tengo uno con mi esposa, Noemi Hackel, que es acerca de Bob Marley, que fue pedido por otra persona que quiero mucho, que es Juan Carlos Kramer, para su serie Para Principiantes. Ah, muy bien. ¿La conocen la tradición? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está mi libro de Bob Marley, que ahora ha sido relanzado, porque lamentablemente cuando apareció por primera vez hubo un problema con la distribución, ahora ya ha sido relanzado. Mirá, sin quererlo me dejaron hacer el chivo. Mirá. A buscarlo entonces. Hay otros planes. Ah, por eso, porque también si hay alguien que necesitaría, me parece, necesitaríamos que tenga un libro. Queremos el libro de Alfredo. Hay otros planes. Hay otros planes. Con un querido amigo de La Colimba, que es un excelente diseñador, estoy planeando un libro sobre mi labor de fotógrafo, que es muy mala, pero he sacado a grandes personajes. Y los momentos, sobre todo, imagino. El título tentativo es Las peores fotos de los mejores festivales. Bueno, Alfredo lo podemos ver también con su camarita digital en los conciertos y tomando nota de todo lo que sucede, así que registros te imagino de tener un montón. Yo creo que cuando salga ese libro va a producir un gran efecto, sobre todo en los fotógrafos que se van a unir para decir, esto es imposible. Los fotógrafos de carrera van a decir, para eso estudié, pero yo creo que nos vamos a divertir con ese libro porque va a tener apostillas, va a tener unas cuantas cosas. Sí, aparte, como te decía recién, me parece que hay algunos momentos que son incunables también en esas fotos, al margen de la calidad. Yo creo que sí, que son momentos que merecen registrarse. Lo que ocurre cuando sacás un libro es que también tenés que tomar en cuenta el tema de las imágenes. El hecho de que la foto la sacaste vos no quiere decir que puedas usar la imagen. Claro, también. Es un tema. Pero si no se puede sacar públicamente, circulará en forma underground. Claro. Entre amigos. Yo me quiero sacar una pregunta personal, ya que te tengo acá enfrente. Contame algo que te pareció el disco del Indio, el último disco. A mí, yo lo amé al disco del Indio de principio a fin, me parece, no sé, uno de los grandes momentos de su discografía, incluyendo a Los Redondos. Claro. Pasa una cosa, hoy en día estamos rodeados de muchos estímulos, lo cual me parece bueno, no malo. Me parece excelente que tengamos muchos estímulos, pero excelentes discos muchas veces pasan. Pasan. Y de repente, seis meses después, escuchás, por ejemplo, el martillo de las brujas, un temón, maleos maleficaron del Indio, y decís, che loco, qué temón hizo este tipo. Claro. Entonces, me parece un gran disco en la concepción, en las melodías, en las letras. Pero viste que no ha tenido una repercusión espectacular. Bueno, tampoco la tuvo Random, el discaso de Charlie. En fin. Profundicemos ahí, ¿por qué? Te parece que, artistas, digo, de la hostia, grandes figuras de nuestra música, ¿por qué te parece que no han tenido mucha más repercusión? Me lo pregunto, y yo creo que ese tema de que estamos muy copados con otras cosas, impide una valoración del arte en su justa medida, y del mensaje del arte. Porque el tema que tiene Charlie acerca de los hijos de Dios, de los amigos de Dios, hoy en día, que, por ejemplo, pueden influir los amigos de Dios, inclusive en una elección fundamental para nuestro continente, como estamos viendo que está sucediendo, no es para tomar a la ligera, es una letra muy profunda. Y la letra de primavera, donde habla de sí mismo y de que lo van a sacar. Ahora, ahora que estoy rehabilitado, me van a sacar de gira y se van a quedar con lo que gané. Es tremendo. Quiero decir, nadie se dio cuenta de que es una letra, no sé si es un pedido de socorro, pero eso es de una clarividencia sobre sí mismo y sobre otros, quizá también, que es fantástico. Y como nadie, Charlie sigue marcando, sigue mostrando ese cronista de las épocas. Si seguimos, ella es Stan Kubrick, abundan, ¿no? Y además no está solo, tiene una tremenda banda, cosa que es casi como una redundancia decir eso, pero tiene una tremenda banda detrás. Claro. Alfredo, ¿y con el cine cómo te llevas? Me llevo bárbaro con el cine, pero generalmente me agarro un ataque de cinéfilo en abril cuando se hace el bafisi. Claro. Pero no por una cuestión elitista, simplemente porque si es difícil escuchar música alternativa en los medios, imaginate lo que es tratar de ver sin alternativo. La distribución está prácticamente monopolizada. Lo que le está costando al Gomón, inclusive. Sí, sí. Y yo creo que el día es corto, pero si el día fuera un poquito más largo, yo trataría enterarme un poco más de los ciclos que promocionan las embajadas, los circuitos culturales, porque de repente aparece un cine de nuevo cine polaco. Un ciclo de nuevo cine polaco. Y yo me entero por lo general en la penúltima película. Tal cual. ¿No les pasa eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces evidentemente algo está fallando en mí. Tengo que enterarme un poco más. Por eso en abril me vuelvo loco por tratar de ver todo lo que da el bafisi, que no es todo el cine alternativo, ni es todo el cine independiente, pero bueno. Está todo junto, por lo menos, y eso te permite un poco ordenarlo. Sí, yo sé que tiene críticos, porque toda cosa que se emprende va a tener sus críticos y va a decir, eh, pero falta fulanita o menganito. Sí, sí, empleo. Pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Es mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que no hiciste. Claro. Hablamos de lo creativo, ¿no? Claro, por supuesto, sí, 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 claro. Alfredo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tenés dos o tres programitas de radio? Sí. La trama todavía existe. La trama celeste... Lo que pasa es que el aniversario de la casa impone respeto, 21 años en el aire de Rock & Pop, pero la trama, calladita, calladita, cumplió seis años en el aire de una radio que yo quiero mucho, que es AM750. Los sábados a las 10 de la noche, de 10 a medianoche, en vivo. La casa va los domingos, de 10 a 12 de la noche, en vivo también. Y el tercer programa lo hago con un amigo queridísimo, que es el señor Claudio Clayman, a la sazón, ahora músico. Sacó un extraordinario disco debut. Era hora, era hora de que lo sacara y era hora se llama al disco. Con Claudio estamos los viernes de 15 a 17 en la radio UBA, ahí en 87.9, pasando la música que nos gusta. Mañana, por ejemplo, viene Carlos Núñez, no con su gaita, pero viene con una flauta, va a tocar y va a elegir música. Así que estamos de parabienes. ¿Los pensás bien separaditos a los contenidos de los programas o más o menos va por el mismo lugar? ¿Cómo lo vivís vos, como productor de tu mismo programa? Mirá, yo trato siempre de que, como digo, la música no existe en el vacío. Entonces trato de armar ciclos donde la música tenga algún referente, que puede ser temático, extra musical. Por ejemplo, la historia de los zapatos. Algo tan sencillo y algo tan obvio, pero planteate la vida sin zapatos. Entonces, zapatos de Amus Azul, por un lado, pero también Los Ángeles quieren usar mis zapatos rojos, de Elvis Costello. Giuseppe el Zapatero, por Catritos Gardel. No solo de rock vive el hombre. Silver Shoes, de Will Bonash. These Boots Were Made For Walking. Las botas fueron hechas para caminar, que cantaban Nancy Sinatra. O sea, lo que quiero llegar es a que me encanta la temática, unir las canciones con una temática. Que a veces es un tópico como ese, otras veces puede ser un tópico genérico como la psicodelia. El domingo va a haber psicodelia en la casa del rock naciente. Primicia para Zoe y para el jardín del presente. Psicodelia rara, junto con psicodelia conocida. Me gusta que el programa desarrolle un mundo dentro de sí mismo, que te interese, que trate de escaparle a lo obvio. Por supuesto que hay secciones que se caen de maduras, como ser los álbumes clásicos, que yo llamo los discos de la isla. O las Perlas Ocultas, ese famoso disco de culto que defendemos celosamente, aunque te guste a vos y a tres más. Y algunas secciones que aparecen de vez en cuando, pero que me encantan, como golondrinas de un solo verano. O sea, los grupos que metieron un hit y chau. Chau, nunca más. Esa hace mucho que no sale, pero va a salir pronto. Ah, y tengo una que empecé este año, que se las quiero contar porque es maravillosa. Y me la inspiró un libro que armó la gente de Billboard, la revista estadounidense. Que se llama La Historia de los Números 2. O sea, grandísimos temas que llegaron al 2. Es muy bueno. Viste, estás ahí, estás a punto y es un honor llegar al puesto número 2. Solo nosotros no sabemos apreciar un subcampeonato. Sí, sí, sí. Exacto. Yo me quedé enganchado con eso. ¿Recuerdas alguno de esos discos que tuviste que luchar mucho para imponerlo? Para decir, loco, ¿no se dan cuenta que es una maravilla? Me ha pasado con un artista inglés, me ha pasado con un grupo argentino. El grupo argentino es El Abuelo, una banda extraordinaria. Eran como 8 cuando empezaron. Tenían un tema fantástico que se llama Como una Gorgona. Tienen muchos temas bárbaros, pero ese es el que yo adoro. Además, me encanta la historia de la Gorgona, ese ser mitológico que si lo veías te volvías de piedra. Jodido el bicho. Y lo militaste mucho a esa banda y a ese disco en particular. Sí, sí, los amo a El Abuelo. Y un solista inglés que aprecio mucho, lamentablemente se nos fue hace un tiempo, Kevin Coyne. Se escribe Coyne con Y y con C. ¿Por qué? Bueno, por la polenta que tenía sus letras, por la energía de su música. Que incluso contó con el gran Andy Summers en guitarra. Andy Summers, antes de entrar en Police, estuvo en Los New Animals de Eric Bardon y estuvo con Kevin Coyne. Otra linda idea también esta cosa, ¿no? De que como después, antes de las grandes bandas, los músicos tuvieron otros proyectos anteriores. Sí, sí, sí. Que fueron muchas veces plataformas. Y quizás hasta eran mejores que las que lo hicieron famoso también. Bueno, eso viene en Árbol Genealógico. Ah, bueno. Tiene varios títulos. A veces es Nos importa tu pasado. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde fuimos? Bueno, si quieren, si nos queda. Para despedirnos, Alfredo, y agradecerte muchísimo, como siempre, esta visita. Me encantaría poner de fondo un segundito a Sergio Álvarez, gran guitarrista. Ahí está. A ver, Sergio Álvarez. Sergio Álvarez con Cualquier Cosa, en Cualquier Momento, en Cualquier Lugar y Sin Motivo alguno. Título, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Guitarrista Exquisito, miembro de Panza, guitarrista de Mariana Bianchini y también de Can Beskin. De Porco en sus comienzos. De Electro Álvarez. Tiene varias... Es un trabajólico de la música. Porco era de Gabo Ferro, ¿no es cierto? Estaban ambos. Estaban ambos ahí. Claro, claro, sí. Es productor, es arreglador, es guitarrista, un gapo total. Pude verlo en la Usina del Arte el domingo pasado, fue un concierto exquisito. Y este es un disco que se llama Un Lugar Solitario llamado Libertad, que recomiendo a todo el mundo. Un disco experimental, pero a la vez querendón. Subir un toquecito. Es un disco con muchos climas distintos. Y por supuesto, un virtuosismo en favor de la música. No aislado, ¿viste? Sí, sí, sí. Mira qué rápido que toco. Y lo que quería proponerles como tema, no sé si de despedida. De hasta luego. De hasta luego. Ya que hablamos del pasado y del presente, un músico extraordinario inglés que se llama Richard Thompson, también guitarrista, compositor, que empezó con Fairport Convention en el 68 y sigue hasta el día de hoy. Y acaba de sacar un disco nuevo que se llama 13 Rivers, o sea 13 Rivers, 13 Ríos. 13 Ríos. Y el tema que vamos a escuchar es Do All These Tears Belong To You, o sea, ¿estas lágrimas son todas tuyas? Alfredo Rosso, gracias por esta visita. Por favor, qué placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Do All These Tears Belong To You ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!